Apuesto que han visto muchas noticias como esta, en donde hablan de que Alexa va a cobrar ahora por su servicio, por poder utilizar Alexa, y no solo Alexa, sino también el asistente de Google. Y si me hubieras preguntado, hace un año yo te hubiera dicho que son mentiras, calumnias y una farsedad total. Pero resulta que en los últimos días esta noticia ha resurgido nuevamente, donde hablan que tanto Google como Alexa va a empezar a cobrar por sus servicios. Y si me preguntas el día de hoy, yo te puedo decir que lo más probable es que sí. Pero te voy a explicar por qué, y no es tan malo. Bueno, yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Y primero te voy a explicar por qué yo pienso, o por qué yo pensaba hace un año, que ellos nunca iban a hacer esto de cobrar por utilizar tu dispositivo Alexa. ¿Por qué? Porque ellos desafortunadamente, hace sí aproximadamente un año, tenían muchas broncas, de hecho tuvieron muchos recortes, porque no están haciendo dinero de los dispositivos Echo. O sea, los Echo prácticamente los estaban dando al costo. Quería que la gente utilizara el dispositivo Echo, y a través de Alexa nosotros hiciéramos compras más fácil. Oye, Alexa, cómprame leche, compra crema, pide otra vez esto, y cosas por el estilo. Desafortunadamente, eso fue algo que no les funcionó. La verdad, nunca lo pudieron implementar muy bien, y es como que medio raro el hecho de pedirle algo a Alexa, y como que no sabes si confiar o no. Aparte de que no está disponible en todos los países, el punto es que no les funcionó tal y como ellos pensaban, que todos empezáramos a pedir cosas de Amazon a través del dispositivo Alexa. Entonces, imagínate si empezaban a cobrar, si ya tenían bronca, si empezaban a cobrar, pues olvídate, menos gente iba a utilizar el dispositivo Echo, los dispositivos Alexa, y se iba a venir de picada. Y más todavía si teníamos alternativas como Google, que es una muy buena, la verdad, y Sebring, que... Bueno, ¿y por qué he cambiado de opinión? Pues básicamente porque tanto Amazon como Google anunciaron la semana pasada que van a implementar inteligencia artificial con sus asistentes. Sí, vamos a tener inteligencia artificial con Alexa y con Google, y esto va a cambiar muchísimo. Es más, ya hay videos. Si no lo has visto, te lo dejo al final de este video, ese video para que veas más o menos cómo es la interacción. Pero básicamente es una conversación continua. Así como estás hablando con alguien, le dices, oye Alexa, bla, 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 te contesta, tú le contestas algo y te vuelve a contestar. Y están hablando del mismo tema y algo impresionante, ¿eh? No crean que cualquier cosa. Y crea un resumen y mándamelo por correo y cosas loquísimas que se ven en el demo. Hay un video demo y aparte cuando hicieron la presentación hicieron básicamente lo mismo en tiempo real. O sea, qué huevos para hacer eso en una presentación, la verdad. Y más que nada porque todo esto está todavía en versión beta. Entonces, hacer esto en vivo en una presentación de nuevos productos, la verdad es que sí se la rifaron. Y aparte, ellos planean hacer esta integración de inteligencia artificial con todos, sí, todos sus dispositivos, incluyendo desde la primera generación. Porque como obviamente esto va a funcionar a través de la nube, pues lo pueden implementar con todos los dispositivos. El punto es que es precisamente aquí donde entra la versión de pago. Obviamente esta es mi opinión, no tengo información confidencial ni nada por el estilo. Pero lo que yo creo es que el próximo año ellos van a empezar a implementar la inteligencia artificial en estos dispositivos Echo y es ahí donde van a hacer una separación entre la versión de paga y la versión básica. Yo creo que la versión de paga va a ser la que incluye inteligencia artificial y obviamente va a estar dispuesta en todos los dispositivos. ¿Quieres una versión, quieres una Alexa con inteligencia artificial que obviamente pensamos que va a ser mucho, pero mucho mejor, va a poder hacer un montón de cosas de más? Paga, mensualmente, probablemente. ¿O quieres la versión básica donde nada más le puedes pedir, prender y apagar tus lucecitas y correr rutinas? Ahí está la versión gratuita. Es ahí donde yo creo que sí va a entrar la versión de paga. Y esto yo creo que también va a aplicar para Google. Desafortunadamente, Apple no ha dicho nada referente a esto. Probablemente están un poquito atrasados en este asunto, pero estaría de pelos que ellos también pudieran implementar la inteligencia artificial. Eventualmente lo van a hacer. La verdad es que todo esto de inteligencia artificial integrada en nuestros dispositivos inteligentes va a ser una verdadera locura. O sea, ¿recuerdas esas películas donde llegabas a una casa y le hablabas a un asistente, te prendía las luces, abría las personas? Eso ya se puede. Pero tener esa conversación fluida era lo que nos estaba faltando. Y yo creo que a partir del próximo año lo vamos a empezar a ver. A lo mejor un poquito... no tan nice como en las películas, pero poco a poco van a ir refinando todo eso. Y yo creo que vamos por un cambio. Esa es mi opinión. Te dejo con el video. Adiós. Alexa, let's chat. ¿Qué es en tu opinión? ¿Cómo fue mi equipo de soccer? ¿Cómo fue mi equipo de soccer? ¿Has hecho? Yesterday, OL Reign won 1-0 contra los Portland Thorns. ¿Puedo darme un recato? Tu equipo estaba muy fuerte durante la primera mitad con una fuerte defensa y 52% de la posición. Todo se quedó caliente durante la segunda mitad con una foul que ganó los Portland Thorns un color azul. OL Reign scored el primer gol en el 55 minuto. ¡YES! Let's celebrate. ¿Qué es una nueva canción de popes? ¿Hot to Go? By Chappell Rhone es popular. Cool. Play it. Sure. 5, 6, 7, 8. That was fun. Hello, old friend. Alexa, every Wednesday morning at 8 a.m., turn on my bedroom lights, set the thermos on to 68 degrees, and play my Running High playlist. Okay. I've created this Wednesday morning run routine for you. Thanks. What are some fun themes for a dinner party? Tiki, Under the Sea, Casino Night, and Masquerade are all popular dinner party themes. What if I want to host a murder mystery night? Great idea. Props and ambience are a good place to start. Popular props include costumes, candelabras, and colorful LED lights. Love that. Can you draft a message inviting my friends to come over for a murder mystery dinner next Friday at 8 p.m.? Make it mysterious. Sure. Here's a draft. Are you ready for an unforgettable night of secrets, drama, and suspense? Put your investigative skills to the test and join us for murder mystery night next Friday at 8 p.m. Keep an eye out for your character dossier and any suspicious sounds lurking around. Sounds great. Send that to my phone. I sent the message to your app. Can you close the blinds to make it feel more moody? Sure. Oh, one more thing. What's a popular jazz song? Sequence of Events by Charles Gould is popular. Great. Play that. Okay. Okay. Okay.